Otros estamos trabajando, como es el caso del doctor Rodrigo Gómez Martínez, que sí está trabajando el día de hoy. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, buen día. Felo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está con... ¿No tiene frío, doctor? Lo veo menos abrigado. Trajo camperita. Trajo... Traje está... ¿Te trae cámara? ¡Ah! La dejó ahí, la tiró de traje. Sí, está medio... En el camerino, ¿no? ¿Te trae cámara? No, en el camerino. Hay camerino acá. Yo nunca entré al camerino del lugar. ¿Ah, no? No, no, yo me tengo que cambiar. En el garage me cambio yo. Detrás de los autos ahí. No, mentira. Doctor, trabajando hoy, normal. Sí, 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 normal. Normal. ¿Por dónde pasan las atenciones estos días? En general, sí. Hay una época, viste, de cambio de clima, afecta sensibilidad, todo eso, ¿no? Está medio parejo en todo. Está tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Los problemas comunes. Caries. Exactamente, sí, sí. La carie. ¿Quién no tiene una carie? A todo el mundo le sale una carie. Y se la deja estar. Se deja estar hasta el último momento, hasta que le duele y aparece. Y todo. ¿Por qué esa costumbre, doctor? La verdad que no sé. Es una mala costumbre. No, no, creo que un poquito el miedo también. Yo creo que sí, miedo. Es que nos criaron, antes nos criaban teniéndole miedo al odontólogo. Y es fundamental hoy en día. Pero hubo un cambio. Ahora los chicos son más de querer el control de salud bucal. Sí, sí. Hay mucha información. Mucha información en las redes, la escuela. Y mucha estética también. Sí, sí, mucha estética, sí. Yo escuché chicos muy chicos que el regalo de cumpleaños quieren un blanqueamiento dental. Exactamente. En nuestra época ni se pensaba en algo así. O sea, lo que menos vos ibas a pedir era ir al dentista. Y ahora es algo común. Así es, sí. Y que los chicos quieran tener blanco los dientes. Está bueno. Está bueno porque a través de la estética se pueden detectar otras cosas también. Exactamente. Se puede detectar precozmente ya, previamente, antes que sea algo más grave. Ahora, Rodri, tanto Ivana como vos siempre nos han hablado de mil temas relacionados a la salud bucal. Y todos derivan siempre en lo mismo, ¿no? En la buena higiene. A nuestra base. Sí, a la higiene bucal. Y qué bueno saber cómo elegir un buen cepillo o cuál es el cepillo dental adecuado. Porque uno va a comprar y ves un montón de variedad y vos decís, ¿cuál es el que sirve? ¿Son todos iguales? Contame, ¿cómo se elige un buen cepillo? ¿O cuál es el cepillo adecuado? Bueno, generalmente, eso tenemos que mirar mucho en los pacientes. Generalmente, o sea, nosotros damos algún pantallazo como cuál sería un cepillo dental. O sea, de forma general, pero a veces hay que mirar en la boca al paciente para poder recomendar cuál es el cepillo adecuado. ¿Por qué lo digo eso? Porque, bueno, como está en la imagen, hay diferentes tipos de cepillos, diferentes tipos de diseños. Todas las marcas comerciales también compiten en el comercio. Y bueno, una de las características acá es el mango. ¿Cómo te ves el mango? Bueno, ahí vemos en la imagen, tiene que ser recto. ¿Por qué? Para poder tomarlo de la mejor manera. Porque es muy, eso es lo fundamental, es cómo tomarlo. Ahora vamos a ver otra parte del cepillo que es la contención, digamos, la tapa o el estuche. ¿Por qué esto? Para que no entren bacterias. Para que se conserve el cepillo de dientes. Y la cabeza tiene que ser solamente pequeñas y serlas suaves. ¿Por qué cabeza pequeña? Porque para que sea más fácil el acceso a las muelas, en la parte de atrás. Y la cerra suave para no desgastar tanto el esmalte ni tampoco dañar las encías, que son un tejido muy, muy, que se puede lesionar. Y también es muy, ya es demasiado sensible. ¿Por qué este tema? ¿Qué debe ser de una marca reconocida? Por la calidad. Se basa más en la calidad. Se dice que los cepillos de menor precio tienen menor calidad. Tienen la calidad del nylon, el material en sí es muy bajo. Claro, es como el anteojo. Viste, compras uno en la vereda y no te sirve, te hace daño. El cepillo es igual. Claro, compras uno cualquiera y te puedas terminar haciendo un daño. Exactamente. Bueno, en el comercio también o en el supermercado. Es muy común ahora ver la variedad en los supermercados, en cualquier almacén. Sí, sí, hay mucho diseño. Antes era la farmacia nomás. Tal cual. Ahora se consigue en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y las marcas reconocidas. Sí, a veces vemos un cabezal muy grande. Dice, pero el odontólogo me recomendó uno chico que es el ideal. Cerdas suaves. ¿Y por qué en el comercio hay unos grandes, cuadrados, gigantes? Bueno. ¿Y qué pasa con esos que se van poniendo de moda? Viste que hay uno que lleva pilas, que vibra, que se mueve. Eso es para motivar a los chicos. A veces los chicos miran la cepilla y dicen, no, esto no quiero en mi boca. Y ahora empiezan a tener diferentes tipos de diseño del color del equipo que hincha. Para tener una cantidad de elementos para motivar al chico a usar el cepillo de dientes. Y el ecológico, viste que ahora se está hablando mucho de los ecológicos, todo lo que tiene que ver con los de bambú y toda esa onda. Sí, sí, sí. ¿Sirven? Sirven, sirven. Sí, porque vi que hay mucha variedad ahora. Sí, viene una cantidad de variedad. Las marcas están continuamente innovando. Y compiten, viste, te dan tres al precio de uno, los colores. Sí, sí, las marcas en sí están compitiendo demasiado. ¿Cada cuánto se debe cambiar el cepillo de dientes? Esa es muy buena pregunta. Cada tres meses. ¿Cada tres meses? Se recomienda cada tres meses. Porque uno dice, no, cuando se gastó todo ya. No, no, cada tres meses. Tiene una vida útil de tres meses. ¿Por qué eso? Porque el nylon de las cerdas se abren. Y la técnica no va a funcionar. Se puede dañar las encías. Viste, como se abren, en lugar de ser derechito, le va hincando la encía. O sea, también no tiene la eficacia para eliminar la placa bacteriana. Entonces, tenemos que eliminar cada tres meses. Ajá. ¿Y se debe lavar el cepillo? Te pregunto. Yo recomiendo que no. Probablemente uno lo usa y lo deja ahí. Sí, veo, veo, veo. Sí, sí, sí. Lo deja ahí. Ahora, ¿no debe llevar una limpieza el cepillo? Exactamente, sí. Porque uno comete el error de cepillarse rápidamente porque se tiene que ir a trabajar o tiene que hacer otra cosa. Y ese cepillo queda con restos de comida, de pasta dental. Exacto. De hecho, basta mirar el lugar donde uno lo pone que queda todo sucio. Sí, higienizarlo. Otra cosita que también cuando colocás algo muy importante, no hay que compartir cepillo de dientes. Porque hay personas que a veces... ¿Hay gente que lo comparte? Que hay que comparte, sí. No, no, no. El cepillo de dientes es algo. Es muy... Por más que sea la esposa o el esposo. Sí, sí, sí. Hay personas que por ahí compartan el cepillo de dientes. Eso también es algo muy fundamental que, por favor, no compartan el cepillo de dientes. No, es fundamental no compartirlo. Como en la pregunta anterior, tenés que lavar el cepillo, mantenerlo y que sea... En qué posición tenés que dejarlo en forma vertical, no horizontal. No horizontal. Para que vaya así, sí. Para que corra el agua. Exactamente. Ahora, mirá, hablamos tanto de... Te digo, ¿qué pasa con los de viaje o los descartables? Es muy común. Haces un viajecito, te dan el cepillito que se usa una sola vez. ¿Sirven? Sirven, sirven, pero siempre tenés que llevar tu cepillo de dientes que tenés habitualmente. Ajá. Y no guardarse eso de viaje. Mucha gente se lo guarda. Lo usa muchas veces. Sí, si no, eso hay que... Y son de uso descartables. Sí, exactamente. Para una vez. Buenos consejos hoy de cómo elegir un buen cepillo. Y no era tan difícil, ¿eh? Cuatro consejitos rápidos. Doctor Rodrigo Gómez Martínez, para atención de temas que tengan que ver con nuestra salud bucal, ¿dónde te encontramos? En la Valle 1368, Coin Corrientes. El teléfono de contacto es 3794563838. Bien. Como siempre digo, gente, busquen Coin en redes sociales. Si ustedes se escriben con respeto, los profesionales que atienden allí les van a contestar inmediatamente. ¿Sigue atendiendo urgencias? Estamos con la urgencia. ¿Viste que el dolor de muela te agarra a las 2 de la mañana? ¿Atendés en esos horarios? Ah, bien. ¿Cómo está el tema de obras sociales? ¿Está complicado todavía? Está normal. ¿Está normal ahora? Sí. Bien. Bueno, gracias, Rodri. Buena semana. Gracias, igualmente. Saludos a su familia. Bueno. Que hace mucho que no los veo. Y un saludo grande a la doctora Ivana Gómez Martínez, que estuvo de cumpleaños. Que estuvo de cumpleaños. ¿Cuántos cumplió? ¿Se puede saber? Me dice que no diga su... ¿Ahora me lo decís fuera de cámara? Sí, sí. Dale, dale. Ella quiere que le digan qué edad tiene, pero no decir... Parece una niña de la edad. Sí, sí, parece una. No sé por qué se trauma tanto con la edad. Gracias, Rodri. Saludos nuevamente a Ivana Gómez Martínez, nuestra columnista también de Salud Vocal, que estuvo cumpliendo años el día de ayer y me olvidé ayer de saludarla. Así que aprovecho a saludarla el día de hoy. Gracias, Rodri.